Fernando Altamirano y José María Velasco, un médico y un artista relacionados por la historia natural y la herpetología. ¿Qué podemos aprender en el siglo XXI de científicos mexicanos del siglo XIX? ¿Qué nos quisieron decir? ¿Qué nos quisieron mostrar? Una de las cosas que nos muestran es su visión del México que les tocó vivir, la cual era una visión científica. En este caso tenemos la visión de José María Velasco del Valle de México. Este es el cuadro del Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, también llamado ahora Cerro de Zacatenco, de 1875. Esta es una visión tanto artística como científica, pues Velasco era ambas cosas. Para algunos era un artista científico, para otros era un científico artista, dado que plasmaba ambas visiones en sus obras. En las pinturas de Velasco, cada planta, cada roca, cada aspecto natural del paisaje está visto por un científico, pues identificamos las plantas que corresponden al lugar, las rocas que corresponden al lugar y la mayor parte de los rasgos naturales que corresponde al lugar, quizá un poco desplazados o movidos para lograr el efecto artístico o estético deseado, pero todo estaba ahí. De tal manera que podemos identificar algunos rasgos principales, como los volcanes al fondo, el Iztaccíhuatl a la izquierda y el Popocatépetl a la derecha, como se observan desde el Valle de México, el Volcán de La Jusco, la Ciudad de México en los planos medios, el Gran Lago de Texcoco, que si bien ya no era tan grande como en la época de los mexicas, todavía conservaba una gran parte de su área. Vemos el camino hacia la Villa de Guadalupe o Guadalupe Hidalgo, como se le conocía al municipio, y la Sierra de Guadalupe. Y tenemos este lago, que se conocía como el Lago de Santa Isabel, el cual Velasco lo plasma y nos da su visión, visión muy importante, porque según gran parte de los mapas de la época, el Lago de Santa Isabel ya no estaba presente para entonces. Sin embargo, en su trabajo sobre el Ciredón Tigrina o Ambistoma Velachi, Velasco nos dice que el lago sí existía en ese tiempo, aunque en forma intermitente, ya que de febrero a mayo estaba totalmente seco, pero los demás meses del año podía incrementar su contenido de agua dependiendo de las lluvias. Y gracias a la visión y a la pintura de Velasco, podemos conocer la localidad tipo del Ciredón Tigrina o Ambistoma Velachi, lo cual es un privilegio, porque muchos de los rasgos naturales ya no están ahí. Por ejemplo, esta es una foto artística actual tomada de Instagram del usuario ArtLeo. Tenemos el Valle de México desde el mismo punto. Podemos observar los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, el volcán de La Jusco, la Ciudad de México y la Sierra de Guadalupe. Sin embargo, el lago de Texcoco ya no está. Tampoco está el lago de Santa Isabel. En su lugar, solo observamos construcciones y un poco más de smog, pero la foto sirve para comparar. Adicionalmente, en su visión científica, Velasco nos mostró puntos de referencia para ubicar sus pinturas con mayor facilidad. De tal manera que si no sabemos el título de un cuadro, sí podemos localizarnos gracias a esos puntos. En este caso, para el Valle de México, los volcanes Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Aquí los podemos ver en este cuadro que están a la distancia, tal y como se ven desde el Valle de México, el Iztaccíhuatl a la izquierda y el Popocatépetl a la derecha. En esta otra pintura, también podemos ver a los volcanes casi de frente a su alineación. Vemos el lago de Texcoco atrás de la Ciudad de México, y algunos puntos más cercanos, como el Castillo de Chapultepec y el Molino del Rey, donde ahora se encuentra la Residencia Museo de los Pinos. Entonces, estamos observando el Valle de México desde el oeste. Sin embargo, en este otro cuadro, podemos ver los volcanes desde una perspectiva diferente. El Popocatépetl más cercano y a la izquierda, y hacia atrás y a la derecha, el Iztaccíhuatl. Dado que el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl tienen un alineamiento norte-sur, podemos reconocer que estamos viendo estos volcanes desde el sureste, en este caso, desde una hacienda en Atlixco, Puebla. Es importante notar que si estuviéramos más cerca del Popocatépetl, su magnitud nos impediría ver al Iztaccíhuatl, y sería difícil saber dónde estamos. Por ello, para usarlos como puntos de referencia, tenemos que estar a una distancia adecuada para que se vean los dos, y así podamos decir dónde estamos. En esta última pintura, tenemos al Popocatépetl a la izquierda, y al Iztaccíhuatl a la derecha, y un poco más lejanos. Por lo tanto, podemos reconocer que no estamos en el Valle de México, sino que estamos del otro lado, en este caso, en la hacienda de Chimalpa, en Apam, Estado de Hidalgo. Podemos ver qué importancia tienen los puntos de referencia, y que para que estos funcionen como tales, deben ser notables según la escala, y no estar ni muy cerca ni muy lejos. Pues bien, mi invitación en esta charla es a considerar que en la ciencia existen también personajes históricos que nos sirven de referencia. Estos personajes históricos deben cumplir igual con estas dos condiciones. En la primera condición, que requieren que estos referentes sean notables a la escala que estamos observando, lo análogo a la escala sería el campo científico, ya sea la herpetología, la botánica, o las ciencias naturales en general. Y en la segunda condición, que requiere que los referentes estén a una cierta distancia de nosotros, consideraríamos esa distancia tanto en espacio como en tiempo. Es decir, los personajes deberían ser suficientemente cercanos en el espacio, y por ello, haber pisado y transitado los mismos lugares que nosotros, pero no estar tan cerca en el tiempo como para que el trato personal nos impida apreciarlos en una dimensión más amplia. Por ejemplo, podemos conocer a un investigador brillante, pero el ser contemporáneo de nosotros, el estar tan cercano, podría impedirnos el ver su obra y sus relaciones con el entorno en forma completa. Así, mi invitación en esta charla es a considerar como personajes históricos de referencia a quienes hayan sido notables en un campo de la ciencia, en el mismo territorio en el que trabajamos, pero a suficiente distancia en el tiempo como para apreciar su vida, obra y relaciones personales y profesionales de manera más amplia. Y que por ello, el conocer su vida nos ayude no a repetir su vida, algo que ni queremos ni podemos hacer, sino a orientar mejor la nuestra, tal como los volcanes servían para orientar a las personas en el Valle de México cuando la atmósfera ahí era más transparente. Entre los personajes históricos de referencia para las ciencias naturales en México, quiero ahora conversar un poco sobre Fernando Altamirano y José María Velasco, quienes fueron contemporáneos. Fernando Altamirano vivió de 1848 a 1908 y José María Velasco de 1840 a 1912. Empecemos con Fernando Altamirano, cuya vida y obra tengo la fortuna de estudiar desde hace unos 15 años. A pesar de la gran cantidad de artículos que él escribió y de lo citado que fue por otros científicos de su época, hay pocos textos completos o integrados sobre su vida. Generalmente, las biografías publicadas sobre Altamirano son muy pequeñas y apenas hacen referencia a alguno de sus campos de estudio. Por ello, hace unos 15 años me propuse compilar sus escritos científicos y recopilar otros datos importantes de su persona, que incluyeran sus relaciones familiares, amicales y profesionales, con el propósito de integrarlos en un libro, el cual aún no concluyo. Sin embargo, sí he abierto un artículo en la Wikipedia sobre él, así como un blog y una página de Facebook sobre su vida y obra. Además, he subido a YouTube un video con su biografía y otros con algunos de sus discursos. Bien, aquí vemos algunas fotos del doctor Fernando Altamirano a través de su vida, pero con color agregado. Observamos que nació el 7 de julio de 1848 en Aculco, Estado de México. Fue hijo de Micaela Carvajal Castillo y del licenciado Manuel Altamirano Itelles, quien era abogado, taquígrafo y maestro de lógica. Dado que sus padres murieron jóvenes, la educación de Fernando estuvo a cargo de su abuelo, el doctor Manuel Altamirano, un reconocido botánico y médico de principios del siglo XIX, quien fue alumno de Vicente Cervantes y siempre tuvo gusto por la botánica médica, a pesar de que no la pudo ejercer tanto como él hubiera querido, pues tuvo que elaborar más de 10 años como el primer taquígrafo en el Congreso Nacional. Y es que este abuelo, Manuel Altamirano, además de médico, estudió taquigrafía desde joven. Y cuando México se independizó, el nuevo Congreso Constituyente buscó un taquígrafo y al no encontrar uno competente en la Ciudad de México, mandó traer a Altamirano desde San Luis Potosí, donde trabajaba. Así, el doctor Manuel Altamirano trabajó en el Congreso desde 1822 hasta 1835. De tal manera que eso impidió su propósito de ser catedrático de botánica en el Colegio de Minería. No obstante, lo que este abuelo sí pudo hacer fue educar a sus nietos, Fernando Altamirano y Manuel Urbina y Altamirano, a quienes dejó en herencia todos sus conocimientos de botánica y de latín. El doctor Manuel Altamirano murió en 1865, por lo que Fernando estuvo entonces a cargo de su tío y tutor, el licenciado José María Rodríguez Altamirano, quien en 1868 lo envió a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, que se acababa de fundar por Gabino Barreda. Estuvo allí un año y al siguiente se matriculó en la Escuela Nacional de Medicina, de donde egresó en 1873. Ese mismo año contrajo matrimonio con Luisa González Mancera, con quien tuvo 10 hijos, 8 de los cuales llegaron a la adultez y 5 tuvieron descendencia. Luego se integró a la Sociedad Mexicana de Historia Natural, una importante asociación científica que se fundó en 1868. Y una vez egresado de su carrera de medicina, ingresó también a la Academia Nacional de Medicina y a varias sociedades más. Es muy importante enfatizar la relevancia de todas estas sociedades y la pertenencia a ellas de Altamirano desde muy joven. En México ya existían científicos notables desde la época del Virreinato y durante los primeros años como nación independiente en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX se consolidaron las sociedades científicas y muchas instituciones de investigación. Gracias a ello, el trabajo coordinado de los científicos fue mayor y eso trajo logros importantes. Para 1878, cinco años después de recibirse como médico, Fernando Altamirano presentó su tesis titulada Leguminosas Indígenas Medicinales con el propósito de postular para una cátedra de profesor adjunto de terapéutica en la Escuela Nacional de Medicina. Este grado era una especie de doctorado y su tesis fue tan importante que fue publicada después en varias revistas como La Naturaleza. Entre las particularidades de esta tesis está el hecho de que sus láminas fueron dibujadas justamente por José María Velasco, a quien Fernando ya conocía desde la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Aquí tenemos un ejemplo con esta lámina del árbol del colorín. Fernando fue un investigador incansable. Cada año publicaba de 5 a 10 artículos, principalmente sobre botánica médica y algunos sobre zoología. En 1888 se fundó el Instituto Médico Nacional a instancias del general Carlos Pacheco, a quien vemos aquí. El propósito de este instituto fue estudiar la flora mexicana y tratar de descubrir sus propiedades medicinales con la finalidad de reemplazar a los medicamentos que se importaban desde Europa a precios altos y también para obtener medicamentos para muchas de las enfermedades propias o exclusivas del país. Desde su fundación, el doctor Altamirano fue el director de este instituto y desempeñó ese cargo hasta su muerte. Ahí desarrolló la mayor parte de sus trabajos posteriores. La forma en que trabajaba el instituto era la siguiente. Durante las épocas de vacaciones, el personal científico, principalmente su director, salía de excursión a diferentes puntos del país y hacía colectas de flora y de fauna, tomando los datos sobre las propiedades medicinales que los pobladores locales atribuían a cada una de las especies. Después, durante el resto del año, los miembros del instituto se dedicaban a investigar dichas especies colectadas en sus diferentes laboratorios. La lectura de las reseñas de estas excursiones es muy recomendable, porque están escritas de una manera tan amena que se pueden leer como si fueran libros de Julio Verne. En verdad, son muy divertidas. Entre las contribuciones de Fernando Altamirano están más de 100 artículos científicos publicados. Algunos dicen que fueron más de 250, principalmente sobre botánica médica, terapéutica, fisiología y hasta zoología. Identificó un alcaloide paralizante, al que llamó eritroidina, y registró las aplicaciones del extracto de zapote blanco como narcótico. Tradujo de latín la obra de Francisco Hernández de Toledo, Plantas de la Nueva España, y presentó un artículo titulado Historia natural aplicada de los antiguos mexicanos. Fue el editor principal del libro Materia Médica Mexicana. Elaboró un informe adelantado sobre remediación ambiental de los bosques mexicanos en compañía de José Ramírez. Y junto con Joseph Nelson Rose, presentó la primera descripción de una euforbiácea, a la que llamaron euforbia elástica, conocida ahora también como euforbia fulva. En esta otra diapositiva, observamos algunos de los reconocimientos internacionales que Fernando Altamirano obtuvo por sus trabajos. He notado que la prensa de ese tiempo seguía con mucho interés los trabajos científicos en México. Si uno busca en las hemerotecas, uno puede encontrar muchos artículos sobre lo que los científicos estaban haciendo en el país. Y no se trataba solo de revistas especializadas, sino de periódicos comunes. Como consecuencia, publicaciones internacionales llegaron a reproducir algunos de estos artículos, sobre todo los más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la nota en la que el New York Times informó el descubrimiento de Fernando Altamirano sobre las propiedades narcóticas del zapote blanco. Por otra parte, en la revista Science se mencionó el escrito sobre los medicamentos indígenas de Fernando Altamirano en un artículo del antropólogo D. G. Brinton. En esta otra revista francesa especializada se comunicó su descubrimiento sobre la euforbia elástica como productora de caucho. Altamirano desempeñó también algunos cargos de elección popular. Fue presidente de Guadalupe Hidalgo en diversos años y regidor de la Ciudad de México en otros. Tuvo también algunos epónimos y honores con algunas especies dedicadas a él, como lo vemos aquí. Como mencioné anteriormente, Fernando Altamirano fue un gran colector. Era curioso por naturaleza y al realizar una excursión no dejaba pasar el tiempo en vano, por lo que tomaba notas y colecciones de todo cuanto le interesaba. Así, en diciembre de 1890, él y sus compañeros del Instituto Médico Nacional realizaron una excursión a Michoacán. A partir del día 25, Altamirano fue de Uruapan al Tepehuaje. El día siguiente pasó por el Cerro Las Vueltas, donde mencionó que empezaba la zona de Tierra Caliente y llegó hasta la Hacienda de la Huerta. Posteriormente, entre el 27 y el 29 de diciembre, realizó varios recorridos entre esta hacienda y Apatzingán. Durante esta excursión, colectó el reptil conocido luego como Mesocincus altamirani, que fue descrito por Dujés en 1891. Sobre esta especie no se conoce su localidad tipo con precisión. Solo se menciona la región conocida como Tierra Caliente en Michoacán, la cual es muy amplia. Sin embargo, es posible inferir la ubicación de la localidad tipo con mayor precisión si observamos con mayor detenimiento las revistas del Instituto Médico Nacional, donde se detalla el recorrido de Fernando Altamirano en esta excursión. Observamos así nuevamente que el 26 de diciembre Altamirano viajó del Cerro Las Vueltas, donde empezaba la Tierra Caliente, hasta la Hacienda de la Huerta y el día siguiente fue a Apatzingán. Regresó luego a la Hacienda de la Huerta y de nuevo retornó a Apatzingán. Por lo tanto, podríamos decir que es muy alta la probabilidad de que la mayor parte de los ejemplares que Altamirano y sus compañeros colectaron en la Tierra Caliente provinieran de la Hacienda de la Huerta. Es decir, es muy probable que el Mesocincus Altamirani haya sido colectado por primera vez en los alrededores de la Hacienda de la Huerta. Esta podría ser su localidad tipo con mayor precisión. Esta excursión se realizó en diciembre de 1890. Altamirano envió a algunos de sus ejemplares a Alfredo Dugés o Dugés quien estaba en Guanajuato. Dugés identificó a este reptil como una nueva especie y le asignó el nombre de Umese saltamirani que luego fue renombrado Mesocincus saltamirani. Podemos ver que Dugés escribió en enero de 1891. Este reptil proviene de las regiones cálidas del estado de Michoacán. Lo obtuve por conducto del Instituto Médico Nacional a cuyo director el señor doctor Fernando Altamirano me complazco en dedicarlo como testimonio de amistad. En esa misma excursión Fernando Altamirano colectó también esta otra especie de reptil que Dugés también clasificó en su momento como el abs de astema variedad michoacanensis y que luego fue reclasificada como Micrurus distance. Bien unos años después dentro de sus trabajos en el consejo de salubridad en el cual también participó le fue asignada a Fernando Altamirano la labor de revisar la calidad de las aguas de unos manantiales en la serranía de las cruces de donde se traería el agua potable para la ciudad de México. La sierra de las cruces es la cadena montañosa que separa el valle de México del valle de Toluca y es donde se ubica la zona de la marquesa. Fernando Altamirano realizó su trabajo de inspección durante los meses de julio y agosto de 1895 y entregó su informe el cual tuvo mucha aceptación y difusión por el detalle y calidad de las observaciones. Aquí podemos ver el mapa de la cuenca de México. Ya para entonces el agua del valle de México no alcanzaba para la ciudad que iba creciendo. Por ello se tuvo el proyecto de traer el líquido de la Sierra de las Cruces. El proyecto consistía en desviar hacia la cuenca del valle de México el agua que naturalmente fluía o debería fluir hacia la cuenca del oeste por medio de una serie de canales que conectaban con lo que se conocía como acueducto de las cruces. Dentro de este proyecto la empresa Chousal y compañía tenía el propósito de obtener agua de un manantial conocido como el manantial de los ajolotes el cual era una de las principales fuentes del líquido. Por ello Fernando Altamirano se dirigió a ese sitio y como era curioso no solamente obtuvo muestras de agua para su análisis químico sino que colectó también una gran cantidad de especies vegetarias y animales entre ellas especímenes de los ajolotes del manantial principal que posteriormente envió a Alfredo Dujés y este clasificó como Ambistoma Altamirani Para ubicar exactamente la localidad tipo de esta especie de ajolotes conseguí un plano de la compañía Chousal de ese tiempo que contiene curvas de nivel topográfico En este plano el norte está hacia la izquierda y se puede observar la localización del manantial de los ajolotes y del manantial 2 de abril además de otros manantiales Si marcamos las curvas de nivel sobre todo las curvas maestras y las comparamos con un plano topográfico actual del Inegi podemos ver que empatan muy bien en esta posición Aquí otra vez el norte sigue estando hacia la izquierda pero si ya colocamos el mapa como lo usamos ahora con el norte hacia arriba podemos ver las curvas de nivel claramente y la localización exacta de la localidad tipo de este manantial los altamirano escribió que esta localidad estaba muy cerca de atlapulco y aquí en el plano reciente podemos observar también la ubicación de san pedro atlapulco en esta imagen de google earth podemos apreciar todo el recorrido que altamirano realizó entre los diversos manantiales en los cuales tomó datos tanto meteorológicos como hidrológicos y de fauna y flora estuvo en esta zona y también acá en la hacienda de la eslava y como mencioné colectó esta especie de ambistoma que él no había visto antes y por ello envió nuevamente un especimen a su amigo alfredo dujez quien lo identificó como miembro de una especie nueva que nombró ambistoma altamirani aquí podemos ver la dedicatoria que dujez le hizo a altamirano en el mismo informe se ingresó la descripción original sobre el ambistoma altamirani este es el dibujo original de dujez con su firma altamirano tuvo además otras contribuciones a la zoología como podemos ver aquí en lo que corresponde a jose maría velasco observamos que nació el 6 de julio de 1840 en temazcal 5 estado de méxico sus padres fueron felipe velasco y maría antonia gómez obregón quienes eran elaboradores de rebozos y comerciantes fue nieto de ramón velasco personaje ilustre del pueblo quien influyó mucho en el gusto de josé maría por la naturaleza y por la ciencia notamos así que los dos personajes de los que estamos hablando tuvieron mucha influencia de sus respectivos abuelos esos abuelos que siempre ganan josé maría ingresó a la escuela de bellas artes de san carlos y en 1865 gracias a que le gustaba dibujar paisajes y que lo que sabía al respecto no era suficiente empezó a estudiar a fondo biología anatomía y zoología por lo que ingresó a la escuela de medicina que era donde se impartían estas materias y aunque no llegó a titularse allí si estudió estas asignaturas que le interesaban gracias a esto logró tener una maestría particular al dibujar la naturaleza a partir de 1868 velasco fue nombrado profesor de perspectiva y contrajo matrimonio con luz sánchez armas galindo con quien tuvo 14 hijos seis de los cuales llegaron a la adultez y tres tuvieron descendencia también a partir de 1868 velasco comenzó a participar en la sociedad mexicana de historia natural con unos dibujos sobre la flora de méxico y después ingresó como miembro a esta sociedad poco antes que fernando altamirano aquí tenemos algunas fotografías de josé maría velasco en su juventud con una actitud de artista y con una apariencia que posiblemente hoy se identificaría como hipster esta otra es de su matrimonio con luz sánchez armas en 1868 cuando tenía 28 años de edad veamos ahora algunas de sus contribuciones en lo que se refiere al arte realizó más de 250 pinturas principalmente de paisaje algunas de las cuales presentó personalmente en las exposiciones universales de París en 1889 y Chicago en 1893 en las cuales ganó admiración premios y condecoraciones fue maestro de muchos pintores famosos como Diego Rivera y ha sido considerado por muchos como el mejor paisajista de México por otra parte en lo que se refiere a sus contribuciones científicas copió el códice Sánchez Solís en 1868 y ese mismo año colaboró con láminas litografiadas de la flora del valle de México en 1869 publicó en la naturaleza sus investigaciones del cereo serpentinus y de la hipomea triflora y realizó litografías del volcán del Seboruco cuatro años después elaboró las láminas para el artículo Troquilideos del Valle de México de Manuel Villada que fue publicado en la revista La Naturaleza en 1876 dibujó las láminas para el artículo Ensaye Ornitológico de la Familia Troquilidae por Rafael Montes de Oca al año siguiente empezó a colaborar en el Museo Nacional con dibujos de temas prehispánicos entre ellos litografías y cuadros de las pirámides de Teotihuacán En 1878 colaboró con la tesis de Fernando Altamirano como vimos anteriormente y en 1879 se publicó en la naturaleza su importante artículo Descripción Metamorfosis y Costumbres de una Nueva Especie del Género Ciredón del que hablaré más adelante Luego fue nombrado dibujante del Museo Nacional En 1886 realizó los dibujos para el libro Medicina Doméstica o Tratado Elemental del Arte de Curar de su hermano Antonio Velasco y en 1905 pintó 10 lienzos para el Instituto Geológico sobre la flora y la fauna de diversas eras geológicas Muy bien como comenté Velasco realizó una contribución importante a la herpetología en México y en el mundo cuando presentó su detallada memoria descripción metamorfosis y costumbres de una nueva especie del género Ciredón encontrada en el lago de Santa Isabel cerca de la villa de Guadalupe Hidalgo Valle de México que fue presentada ante la Sociedad Mexicana de Historia Natural el 26 de diciembre de 1878 y publicada completamente hasta 1879 en la revista La Naturaleza Como Velasco menciona en el título esta investigación la realizó precisamente en las cercanías del lago de Santa Isabel en los alrededores de la villa de Guadalupe donde él vivía y donde también vivía Fernando Altamirano Allí estudió cuidadosamente la metamorfosis de diversos individuos de una especie local de ajolote observó individuos tanto antes de su metamorfosis como después de ella y con sus estudios muy detallados contrastó y llegó a rebatir las ideas de algunos reconocidos investigadores europeos como Augusto Weisman quienes consideraban que la transición de los ajolotes adultos desde su anterior estado era producto de la evolución por lo que consideraban que se trataban de dos especies diferentes estos personajes consideraban que los cambios en los ajolotes estaban completamente relacionados con los cambios de condiciones climáticas y topográficas del medio y por lo tanto eran una manifestación de la evolución de las especies por el contrario Velasco precisó que aunque existían factores ambientales que llevaban a la metamorfosis también había otras características orgánicas o propias de la especie que hacían posible este cambio y que esa transformación no representaba un cambio de una especie a otra sino simplemente una metamorfosis dentro de la misma especie además notó la posibilidad de reproducción sexual de individuos en fase larvaria lo que se conoce como neotenia así como después de la transformación al ver contrariadas sus ideas algunos de estos zólogos europeos como He Han argumentaron que Velasco había llegado a esas conclusiones porque no creía en la teoría de la evolución lo que quizás supusieron también al conocer que el artista tenía una profunda fe religiosa católica pero al final las observaciones de Velasco eran tan detalladas que se mantuvieron y fueron confirmadas por otros investigadores por lo cual él ganó un premio y es que no sólo describió el medio donde habitaban estos anfibios sino que realizó una descripción muy detallada de sus sistemas respiratorio y circulatorio tanto en especímenes jóvenes como adultos como vemos aquí todo esto llevó a que unos años después Alfredo Dujés reclasificara la especie y le asignara el nombre de Ambistoma Belachi en honor a Velasco con lo anterior podemos ahora reconocer algunas de las relaciones que existieron entre Fernando Altamirano y José María Velasco como observamos estos dos personajes se relacionaron por pertenecer a las mismas sociedades científicas y académicas y por tener muchos amigos en común como Alfredo Dujés Manuel Villada Manuel Urbina y Altamirano Ignacio Velasco Donaciano Morales y Mier Altamirano entre otros esto los llevó a participar juntos en trabajos científicos como la tesis leguminosas indígenas medicinales así como a interesarse en temas similares que culminaron con sus investigaciones y escritos sobre dos especies de ajolotes que fueron nombradas en honor de ambos además estrecharon entre sí vínculos de amistad tan fuertes que aunados a la vecindad de sus domicilios en la Villa de Guadalupe se trasladaron a sus respectivas familias fue así que el 13 de noviembre de 1897 el hijo mayor de José María Velasco Francisco se casó con la sobrina de Fernando Altamirano Elisa de quien el doctor Altamirano había sido protector y tutor desde la muerte de su hermano Federico padre Elisa en 1886 finalmente el 7 de mayo de 1910 Carlos uno de los hijos de Fernando Altamirano contrajo matrimonio con Antonia hija de José María Velasco esto ocurrió casi dos años después de la muerte del doctor y dos años antes del fallecimiento del artista concluyo así con las características comunes observadas en Altamirano y Velasco estas son las siguientes ambos tenían un profundo amor por la naturaleza la ciencia y la nación compartían la virtud de la diligencia eran incansables cuidadosos ágiles y constantes en todas las actividades que emprendían reconocieron la importancia de relacionarse con otras personas competentes en sus respectivos campos de acción y por ello participaron muy activamente en diversas sociedades científicas y profesionales nacionales e internacionales practicaron el trabajo interdisciplinario y no limitaron sus relaciones y conocimientos a un solo campo del saber o de la acción trabajaron o colaboraron con instituciones académicas y ellos mismos fueron maestros y compartieron su saber con las nuevas generaciones reconocieron la importancia de trabajar o colaborar con instituciones gubernamentales para la mayor difusión de su trabajo a pesar de la lentitud o impedimento burocrático que esto podría implicar colaboraron con especialistas extranjeros y con esto se abrieron al mundo sin complejos y finalmente desarrollaron una fuerte relación social y de amistad entre científicos y académicos reconocieron que como personas nuestra identidad viene en gran medida de nuestra red de relaciones familiares amicales y profesionales advirtieron que el trabajo de los científicos modernos no puede llegar muy lejos si se trabaja en forma aislada por lo que buscaron expandir su vida y obra a través de la interacción y el intercambio de conocimientos experiencias y vivencias esto es parte de lo que estos científicos del siglo XIX estos referentes de la ciencia nacional nos quisieron decir y mostrar esto es algo que podemos aprender de ellos hasta la próxima que nos hicieron y nos hicieron y nos hicieron